Llevo en la mirada y en la alta Y creo que el tiempo vuelve a cambiar Creo que no sientes al amor Y en cada detalle el corazón Creo que la palabra es su valor Creo que eso puede estar mejor Quiero creer que aún puedo caminar Siente de pronto cuidando lo que hay detrás Sé que puedo de otra manera De ser las voces De ser de otra manera De ser mi vida Siente de otra manera De ser las voces Con el corazón Creo que lo que me dijeron Creo que lo que dice el corazón Creo que lo que me hizo por la mañana Creo que lo que me dice Dios Cada vez tengo un mar Sé que va a estar lo que piensa Lo que pasa Tanto Dejarse llevar Creo que me dice la verdad Si en el tren alguien tiene algo que contar Creo que a veces uno hace lo que puede Pero siempre lo que quiere es que a veces estás y siempre Creo que es así Creo que es así Y algo que sufrí no lo peor Creo que es así Creo que es así Y algo que me dice la verdad Y algo que me dice la verdad Y no sentir dolor Sé que puedo de otra manera Sé que puedo de otra manera De ser mi vida Sé que puedo de otra manera De ser las voces Con el corazón Sé que puedo de otra manera Sé que puedo de otra manera De ser mi vida Sé que puedo de otra manera 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 Quiero creer que el tiempo no se lleva a la ilusión Cuando hay ganado se muere el corazón Creo que el silencio es lo mejor Si lo que digo no lo siente el corazón Si puedo de otra manera De ser mi vida Sé que puedo de otra manera De ver vivir sin volver a otra mañana Me hace rasgos con el corazón Yo sé que se puede cambiar, yo sé que se puede solucionar Este mundo está perdido, ya nadie le interesa Es que es tanta la pobreza, crece como la maleza Y el que tanto prometió, que revisa sus promesas Muchas gracias